¡Vive! Escapar ha puesto precio a tu vida No te dejes coger de dieta Antes muerto que preso Fuera de la ley La fea Todas tus carreras No has nacido para obedecer Al infierno con tus reglas Todo ese puto sistema Tiene que arder Tiene que arder Tiene que arder Y como putas maquinazos han programado Solo un número mal Sois como borregos en el matadero Que ciego que estáis Rompe Todas tus barreras No has nacido para obedecer Al infierno con tus reglas Todo ese puto sistema Tiene que arder Vuelas alto No busques fronteras Tus propias barreras Las seas tú ¡No que vayas con ellas! Sale tu cauda Rompe ya sus cadenas Llegó el momento De empezar a luchar ¡Es hora de pelear! ¡Es hora de pelear! De se har ideas ¡Bienались! ¡GGrollados! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!! ¡Bien! 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 Boa! ¡Bien! Boa! ¡Bien! . ¡Bien! ¡Bien! Ven, golpea fuerte, ven y pisa fuerte, ven y pisa fuerte, ven Y en la carretera estás otra vez, y no te importa donde vas a ir Del horizonte tu mirada no vas a apartar, y tu pasado con el viento va quedando atrás Va quedando atrás Un alma libre sin dejarse atar, un destino incierto nunca ofrece seguridad La misión de los demás no te he podido nunca atrapar, tan solo con tu moto tienes libertad Tan solo tu moto te da libertad Otra vez en otra ciudad tendrás tu hogar, y otra mujer tus heridas correrá Moverás a comenzar desde el principio una vez más hasta que de nuevo tengas que marchar Sin mirar atrás 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 Vete Otra vez En otra ciudad tendrás tu hogar, y otra mujer tus heridas correrá Volverás a comenzar Volverás a comenzar Volverás a comenzar desde el principio una vez más hasta que de nuevo tengas que marchar Sin mirar atrás 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y nada, la verdad que súper a gusto de estar con ustedes aquí. El siguiente se llama... Nada Saben Mejor. Así que le digo para todas las mujeres. Y qué bien vendrá. Hoy por fin todo su cuerpo mío será. Llenaremos nuestros huesos de alcohol. Y toda la noche nos revocaremos sin parar. Y siento el fuego que me está comiendo por dentro. Pequeña mía, ven aquí. Conocerás el placer y gozaremos hasta reventar. Y nunca le ha dado lo que tú me das. Y mi cabeza estalla, dame un poco más. Y vean y siente el fuego que me está comiendo por dentro. Pequeña mía, ven aquí. Conocerás el placer y mañana ya serás mujer. Y ven aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!